La defensa, el Kaikun Doan saldrá con Kaká en la mitad del campo y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. ¡Ogucha! ¡Ahí está! ¡Complemento! Recuperación de pelota del United. Rodrigo de Paul. ¡Ahí va! ¡Ahí buscamos ver la pelota! ¡De Paul! ¡Pero a Moabuere! ¡Gooooool! ¡Espectacular Fernando lo del arquero! Una atajada fantástica y el partido sigue empatado. ¡Hay peligro en el pase! ¡Pero esto no prospira! ¡La tribuna que pide un remate! ¡Gooooool! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡J.J. Okucha! ¡Kaká! ¡Vuelven a Kaká! ¡Escucha! ¡Le pegó! ¡Escucho! ¡Incrutable este muchacho! ¡Eso uno y no contento clavó otro! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Y por ahora el marcador 3 a 1! ¡Logrará! ¡Escucho! ¡Con Justin Kleiber por las bandas y arriba Correa formará junto al gran Fernando Morientes en ataque! ¡Que sea gol! ¡Ojalá que sea gol! ¡Ahí está! ¡Dicentado! ¡Estaba para gritar el gol! ¡Ahora gritan todos el nombre de Lloris! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Ha logrado recuperarla! ¡Ojo atentos! ¡Puede Verdeño acá! ¡Gooooool! ¡Y ahí tenemos! ¡Peluto de Sterling! ¡Cacá! 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 ¡Otra vez Cacá, señoras y señores! ¡A ponerse de pie! ¡Escucho! ¡Están diciendo que los referistas pueden empatar el partido! ¡Bueno, el penal es claro! ¡Pero parece que los referistas no van a querer sacar ninguna tarjeta! ¡Sí, fue penal! ¡Está claro! ¡Pero a veces no siempre hay que sacar tarjeta amarilla cuando se comete uno! ¡Será este el gol del empate! ¡Gooooool! ¡Lo penal igual vale! ¡Está atacando por la punta Notmex! ¡Y Baile pega! ¡Se violó! ¡Se violó! ¡Le conecta! ¡Está el gol de la ventaja de nuevo! ¡Bien! 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 La pelota Tiene la pelota, va al ataque Ahí está Lucio como defensas centrales Gareth Bale saldrá con Vinicius Como el Tremor Y si a gol, ojalá que si a gol ¡No se va! Increíble lo rápido que ha marcado Sorprendente Un gol negro Termina el peligro con la intervención del guardameta Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Tidier Drogba A ver en qué termina esto ¡Y está! ¡Gol! Le están dando un minuto de agregado al compromiso Ahí va la pelota Y esto entra ¡Ahí está! Entró el impinto en los balones Y se preguntan ¿Cuándo hacen la película? ¡Gol! ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Tres! ¡La diferencia en la pizarra! Se termina todo Ahí ve el equipo perdiendo la pelota ¡Renato Sánchez! ¡Puede ser buena para Di María! ¡Ahí se viene! ¡Puede ser bonos! ¡Tres! ¡Puede ser buena para Di María! ¡Azad Sánchez! ¡Vaya too! ¡Puede ser aquí!